Es turno de contarle ahora a noticias del deporte departamental, porque en la capital antioqueña, la ciudad de Medellín, se está desarrollando este fin de semana la Copa América de Baloncesto, con cuatro divisas, donde Colombia es protagonista. La capital antioqueña, la ciudad de Medellín, se anotó una verdadera cesta al acoger este fin de semana en el Coliseo Iván de Bedud, la Copa América de Baloncesto 2017, donde Colombia, de la mano de Stalin Ortiz y Edgar Moreno, lidera la nómina de 12 jugadores presentada por el entrenador Guillermo Moreno. En el equipo conformado por figuras de la Liga Colombiana de Baloncesto y jugadores de universidades estadounidenses, también se destacan Jean Paul Mejía, Hanner Mosquera, Brian Angola, Tony Trocha y Hansel Atencia. Para el torneo que se inició este viernes en Medellín, Colombia conforma el Grupo A junto a Brasil, Puerto Rico y México. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, manifestó su complacencia por apoyar este evento. El alcalde Federico Gutiérrez, fenomenal este recibimiento que le dio Medellín al básquet. No, tremenda fiesta y bueno, no, que la gente siga viniendo estos días. Y algo muy importante, ¿sabes qué? Que ya la casa de la selección Colombia de básquet es Medellín. Y eso ya está claro y vamos a seguir trabajando con ellos. Buen recibimiento de público, cantidad. No, espectacular y ¿verdad? Que emocionante este partido. Y usted lo vivió con sus hijos a más no poder y su familia. No, felices, y aquí hay que ir apoyando el deporte. Muy bien, gracias por el apoyo, alcalde. Muchas gracias, chao. En su primer partido, la tricolor de baloncesto enfrentó a Brasil, cayendo por un cerrado 76 a 74. Una excelente actuación, teniendo en cuenta que en otras ocasiones, el conjunto brasileño nos vencía por marcadores en que la diferencia superaba los 20 puntos mínimo. A esta hora se enfrenta Colombia frente a México.